qué tal amigos de trail running review estamos aquí en dinafit para presentar todas las novedades que incorpora la marca de cara a 2020 primero de todos quería enseñar los atletas lo que van a vestir para cara de cara 2020 de acuerdo conjunto de camisetas sin mangas de acuerdo obviamente una camiseta muy muy ligera buscando la máxima transpirabilidad no sé si podéis apreciar que es prácticamente transparente en esta parte de aquí jugando yo creo con un doble material algo más yo creo de amabilidad incluso de transpirabilidad en la zona de las axilas y también el conjunto del pantalón obviamente con este con este diseño de acuerdo que va de la mano con bolsillo en la zona trasera y también bolsillos con este mes en estas zonas laterales yo no creo que sea un bolsillo para llevar mucha capacidad pero sí que a lo mejor cuatro cosas también presentación de los nuevos palos de un solo tramo muy ligero unos 120 gramos aproximadamente más pensado para verticales seguramente veremos abrió el cardona usado usarlos habitualmente ya que es uno de los que las usan más habitualmente zapatillas en cuanto a zapatillas dos novedades la ultra 100 zapatilla de perfiles altos buscando amortiguación para larga distancia sin duda un concepto nuevo yo creo que dinafit de cara 2020 y otro de los conceptos nuevos es la suela más bien para terrenos compactos fáciles de la marca pomoca empiezan a aumentar suelas digamos empieza a aumentar la casa pomoca dentro de las zapatillas de dinafit también apostando con estas dinafit sl suela pomoca mucho más agresiva tacos prominentes obviamente destinadas más a terrenos descompuestos y una zapatilla que sigue mucho en la dn de lo que eran las antiguas felines pero quizá con materiales más amables más amable la zapatilla en general sector de mochilas tres novedades de cara 2020 vertical 3 litros mochila de menor capacidad la categoría distancias más cortas entrenamientos diarios con esta combinación en mes también con detalles interesantes como la opción de llevar los palos en forma de v bolsillo impermeable en la zona interior que añaden las tres mochilas pensado para llevar el teléfono opción de llevar hidratación trasera opción de llevar hidratación delantera y como podéis ver aquí obviamente una mochila para distancias más cortos para llevar poco material en carrera o para entrenamientos donde queramos llevar una membrana algo de hidratación etcétera etcétera vertical 6 litros también la misma adn la misma estructura lo único que añadiendo un extra bolsillo en esta parte de aquí donde podremos meter seguramente una membrana algo así y veremos si podemos acceder en carrera también para llevar los soft hidratación en la zona trasera y por último la alpine 9 litros una mochila ya mucho más pensada para larga distancia donde cabe mucho material yo creo incluso más de lo que aparenta y con infinidad de bolsillos para distribuir la carga como queráis doble bolsillo en esta parte trasera y también la opción está de llevar incluso gps o el móvil y es un bolsillo que como podéis ver aquí se extrae incluso lo podemos sacar fuera también ya lo habíamos probado pero esta opción de llevar los palos de manera de momentánea para pasar algún tramo técnico donde necesitamos las manos podemos meter los palos en esta parte de aquí pero también obviamente tienen la opción de llevar los palos en la zona trasera mochilas que están en unos precios de 70 80 y 90 euros y más o menos rondará entre los 150 y 220 gramos en todas sus capacidades estas son las principales novedades de dinafit de cara 2020 nosotros las probaremos y os diremos qué tal funciona como siempre entraron en review.com